Ya, vamos al gimnasio, vamos, ya, no, sin acostarse, ey, ey, ahí va, ey, hola, ven. Me pillo. Hola. Comiendo. Siempre te pillo comiendo o durmiendo. Sí. No te aguanto más. No puedo más contigo. Nadie lo aguanta. No. Este es el momento de confesar lo que sientes. ¿Qué sientes? Cachai, que yo siento que... Ya, po. Hola a todos. Bienvenidos a la camioneta de Ruchero. Bienvenidos a un viaje especial. Sebas, el fotógrafo. Y Lío Ferro, el modelo. Jorjito, tengo el sueño. Me llevas a casa. Sí, llevo. Pero en brazos. Sí. Jorjito, pagas tú esta vez, ¿no? No. No. Pagas tú. Me encantó. Sí. Parece ducha, pero no. Terminé recién de grabar porque me pintaron el pelo plateado. Plateado. Y acabo de terminar. ¿Qué opinan? Un desastre, ¿no? Anitta, parece que comí mucho. Kira, ¿qué haces ahí? Kira. Esa es mi mochila, no es tu cucha. Kira, no te duermas. Te estoy hablando. ¿Estás cómodo con mi pie ahí? No, 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 no. Agus, ¿te gusta mi pie? ¿Qué? Hola, hola. No, qué asco. Es el galán de Argentina. Sí, señor. ¿Cómo estás, señor? ¿Estás en orden? Muy bien. ¿Tienes para empezar a grabar? Listo. ¿Te sientes fuerte? Me siento fuerte. Ya tengo aquí mi mate cocido. Ya que tira. Ya. Mi bailarina preferida. No hables. La ganadora. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy estoy muy feliz porque voy a cantar con Tini en el barrio 31 de Buenos Aires y ¡vamos! Hace mucho, pero mucho frío. ¿Por qué existen los jeans rotos? Hola, bueno, recién terminé de cantar con Tini y la verdad que la pasé de 10. Fue un momento mágico y espero que les haya gustado. ¡Muah! Tiene que hacer una relationships con Tini y la verdad que la pasé de 10. Tiene laere��. Chac Pois Pero Je Tiene laaja时 Esperación Gracias por ver el video.